NINTENDO APUNTA A SUBIRSE A LA GENERACIÓN PASADA EN EL 2024 Socios clave ya tienen el DEVKIT, el kit de desarrollo Gente que conoce los planes de Nintendo dicen que la salida de la sucesora de la Switch estaría saliendo en la segunda mitad del 2024 para asegurar que tenga amplio stock día 1 y para evitar las faltas de stock que sufrieron las consolas actuales hay unos detalles adicionales confirmados a todo esto pues quien dice que la consola será híbrida como lo fue la Switch es decir que la vas a poder usar en modo portátil eso se mantiene por eso no la estoy llamando Switch 2 porque me da la impresión de que definitivamente no la van a llamar Switch quizás aprendieron del Wii para no ponerle Wii U a ponerle Switch Switch U ya no le va a poner Switch U sino que le va a poner otro nombre bueno la pantalla con la que se lanzaría la consola es una pantalla LCD para disminuir los costos lo que me decepciona a mí porque yo sí esperaba de que exista un modelo OLED que podamos disfrutar los que no tuvimos OLED no como otros que están por aquí no les quiero decir los nombres bueno se mantienen los cartuchos para juegos físicos esto hablábamos, especulábamos hace creo que unas dos semanas o tres donde decíamos que esta podría ser una oportunidad para Nintendo para ser solo digital pero Kenky decía que estaba difícil de que sea solo digital y pues efectivamente van a mantener los cartuchos por ahora lo que no hay confirmación y esta es la parte que considero es un poquito controversial es que no hay confirmación de retrocompatibilidad para juegos físicos ni para los juegos digitales o sea imagínate que sale una nueva consola que solo soportaría tus juegos digitales es como que dices bueno chévere las cosas ahora las compro digital y ahora las paso al nuevo Nintendo Switch o a la Switch 2 o lo que sea como lo quieran llamar pero si no soporta los juegos físicos siento yo que es peor porque si tengo toda mi colección de 3, 4 juegos que yo realmente tengo pero no como Kenky tiene atrás en su espalda tiene 25 juegos entonces cagué si sería como que bro es una traición ¿no? pero no se sabe todavía específicamente este detalle como que está en la nebulosa dice finalmente el reporte que las editoras Third Party han expresado preocupación de que si se soportan los juegos antiguos van a afectar negativamente la venta de juegos de próxima generación y aquí yo creo que el máximo exponente de esto es Capcom donde el mismo se ha encargado de traer los juegos viejos a las nuevas consolas y el mismo ha reportado que le ha dado efectos positivos traer estos remakes traer los juegos porteados de la consola de las consolas viejas a PS4 ha hecho que se mantenga el interés en la saga de Resident Evil y eso le ha dado frutos de que es una de las es la saga más vendida creo que el segundo puesto es Monster Hunter pero diría yo que más bien Capcom también se queda un poco de año porque debería traer los viejos Monster Hunter también traerlos a las nuevas generaciones porque de todas formas me imagino hay gente que si les quiere comprar los Collection así como les compra los Mega Man y todo lo demás así que bueno que te parece todo esto en especial ese último comentario quisiera yo profundizar un poco más porque me parece una me parece que es como un bloqueo tonto que se están poniendo los propios third party diciendo no 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 vendas mi juego ahí en lugar de hacer lo mismo que hace Nintendo de no bajarle el precio tan rápido y mantenerlo en la nueva en la nueva generación creo que esa es una opción también pero bueno ¿Quieres que comente yo? Sí chucha te estoy esperando no sé pues que como siempre suelo decir ¿Qué opinas? al final te dije en especial este comentario ya por estar tuiteando no no estaba diciendo nada estaba esperando que me des el cue capaz no lo escuché bueno el project cue le voy a dar lo que sí lo que sí diré es que me parecería una cagada que no sea retrocompatible honestamente si es que no me asombraría que no lo hagan porque ya lo hicieron con el Wii U y el Switch que no era retrocompatible todos los juegos que gastaste y la consola virtual del Wii y Wii U se quedaron ahí en esas consolas entonces dinero a la basura básicamente me asombraría que ni siquiera tenga retrocompatibilidad digital claro a mí personalmente me conviene que tenga física porque juegos digitales de Switch no tengo tantos la verdad tengo muy pocos yo pensé que sí iba a ser honestamente yo tenía esa confianza pero esperemos a ver yo todavía tengo fe de que sí va a ser si no a Nintendo van a ver van a ver van a ver entonces pero sí como dices efectivamente a Capcom le ha servido súper bien esto de estar portea y portea sus juegos viejos porque siempre le da súper ventas y es dinero fácil más que nada entonces bueno por ahora dispongámosle como que no queda claro si no tendrá pero hay una posibilidad de que no tenga y si no llega a tener el tema LED decía ¿mande? el tema LED decía ¿qué te parece que sea LCD la pantalla en lugar de LED? el tema ahí es no me asombro tampoco pues imagínate es como básicamente pasó con el propio Vita pues que tuvo LED de entrada y después Sony le pasó a LCD porque era más barata claro que hubiera sido lo ideal que tengan dos modelos el modelo LCD más barato el modelo LED más caro pero honestamente no me asombra que Nintendo haya tomado esta decisión de que no el nuevo modelo no va a tener me imagino no quieren que el precio sea muy desorbitado que de por sí me imagino va a ser caro para ser Nintendo el hecho de que no sea retrocompatible pues sí me preocupa porque según Bobby Kotick decía que iba a tener por ahí potencia similar a la de un Play 4 o eso se esperaba al menos yo digo eso es suficiente para que le pueda hasta emular loco entonces como hoy día vi un un TikTok de alguien que había puesto que ha hecho un un bait que decía emulador de PS4 y Nintendo Switch y se conectaba se conectaba a jugar el normalito 2 ahí en Remote Play pero la gente bien engañada en fin no esto hay algo más que analizar con respecto a esto pues y esta es la segunda parte de el tema del lanzamiento pues resulta que el lanzamiento pues si lo piensas un poco estaría acorde al lanzamiento de la Nintendo Switch que fue lanzada poco más de 3 años después de haber lanzado la PS4 y la Xbox One ¿no? PS4 y Xbox One salió en 2013 y en 2017 salió la Nintendo Switch 3 años y medio más o menos si la consola se lanza para navidades del 2024 expertos esperan que se lance con varios juegos de salida pues resulta que la Nintendo Switch se lanzó como por marzo del 2017 como dijo Ken pues casi que durante esos meses o esa ventana de lanzamiento como le llama Nintendo lanzó un juego nuevo cada mes claro que eran unos juegos medio basuritas como ARMS y huevas así Splatoon entonces no 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 yo no comparto y un juego pues como estaban lanzando un juego de Nintendo Switch cada mes cuando llegaron las navidades del 2017 pues había mucha variedad para escoger ¿no? para decir ah mira te voy a comprar la Nintendo Switch para navidad y toma este otro jueguito y otro este otro toma este Mario esto ta 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 esta Zelda toma Mario no entonces dicen a esto pues los expertos que están viendo esto dicen la mayor dificultad que enfrenta Nintendo es el propio Nintendo pues la clave estará en venderle a un dueño de Nintendo Switch actual la nueva consola pues la Switch 2 Super Nintendo Switch como se llame así que ¿qué opinas de todo esto? porque según yo cuando dicen la segunda mitad del 2024 yo diría bro lánzala en junio porque así pues también el rumor supuesto dice que el nuevo Mario 3D se lanzaría con esta consola pero los Mario salen en navidades y ahí yo también estoy dudando si será en junio realmente o se irá realmente para las navidades y si va a pasar un poquito de como que sin retrocompatibilidad encima si va a pasar un poquito de tiempo en que salgan más juegos porque va a estar difícil competir ahí a menos que porten otra vez Mario Kart 8 ¿qué opinas de todo esto? Mario Kart 8 versión Ultimate sí bueno yo todavía tengo fe que tenga retrocompatibilidad pero definitivamente bueno el primer año del Switch fue fantástico honestamente fue o sea en el primer año del Switch hubo tres juegos que a mí sí me gustaron honestamente Mario Odyssey Zelda y Xenoblade Claricles 2 o sea fue increíble honestamente el primer año del Switch fue mejor que todos los cuatro años del Wii U honestamente fue muy superior pero veremos qué están planeando si es que sale el siguiente año no obviamente me gustaron otros juegos pero estoy diciendo esos son los que más realmente me gustaron yo concuerdo lo que dice Kasex del Splatoon 3 fue 2 en el 2017 fue más el 2 perdón sí fue más malito que Norma entonces bueno para el siguiente año veremos podría ser Metroid Prime 4 de salida para que no lo compre nadie o para que por fin lo compre la gente quién sabe o sea ponte y le ponen a Metroid Prime 4 junto con la consola para que la gente lo compre Mario definitivamente el nuevo Mario 3D va a estar el siguiente año creo que Mario Kart 8 ya no probablemente Mario Kart ya habrá un Mario Kart 9 propiamente dicho y Pokémon para que venda o sea puedes sacarle con Mario en junio y en diciembre sacas un nuevo Pokémon bugueado ya sabes que igual va a vender una locura entonces edición especial de Pokémon también sí totalmente entonces perfecto sí podría tener un buen año la verdad del Switch el Switch 2 o como quiera que se llame Switch Next Pokémon nuevo o Pokémon Remake porque tranquilamente le sacan un remake ahí medio mal hechito igual se pone como lo quita la gente pueden hacer un demake como hicieron con el no me acuerdo que le hicieron el demake Let's Go ¿no? no el perla el perla sí el hicieron bueno los juegos del 2017 Nintendo Switch están Xenoblade Chronicles 2 Breath of the Wild Super Mario Odyssey Splatoon 2 Arms Fire Emblem Warriors Mario Kart 8 Deluxe y luego eventualmente por ejemplo ya hablando de Third Parties tuvo Sonic Mania tremendo añazo para Nintendo Switch también bueno este si era exclusivo es Mario más Rabbids estuvo también ese año ah sí ese también estaba muy bueno ¿qué más? Blaster Master de cero era también uno de los juegos que se promocionaba como exclusivo temporal al menos ¿qué más veo por aquí? el 1-2-6 Arms ya dije Arms bueno en fin hay unos de Lego FIFA bueno ya y ahí lo demás ya son juegos más o menos bueno pero a ver los buenos que tuvo este año ¿cuáles fueron? Skyrim yo sí lo compré lo jugué Shadow Blade sí obviamente Mario Odyssey Zelda Mario Kart 8 yo sí lo compré lo jugué porque yo no tuve Wii U el Kasek si tuvo pues obviamente para él no servía mucho esto entonces no si hubo full juegos que probé y me encantaron Octopath imagínate salió este año ese año pero es que no solamente tú no lo compraste sino todo el mundo porque nadie compró el Wii U así que bueno ya está absolutamente nadie sí 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 debería el Switch me había dicho Nintendo retractivamente debería llamarle al Wii U Switch Fat porque todo el catálogo le portearon en los primeros años del Switch faltan un par falta el Xenobre Chronicles falta un Mario uno de Kirby también y bueno en fin cosillas cosillas detalles nada más bueno y por acá esta noticia es di lo tuyo Genk es un rumor tómelo con pizzas pues un sitio llamado Star Menu de UK o sea del Reino Unido dice que Nintendo podría estar confirmando el nuevo hardware en la Gamescom que tiene lugar entre el 22 y el 27 de agosto pero aquí viene mi comentario pues este esto yo no lo veo tan probable porque dudo que esto sea anunciado confirmado con tanta anticipación si la consola se prevé para el 2024 ¿qué sentido tiene mostrarla ya a tres semanas o sea a dos semanas no tiene sentido para mí eso no sé qué opinas totalmente de acuerdo o sea ponte el Switch o cuando se llamaba el NX lo anunciaron bien pronto pero porque el Wii U estaba muriendo pues el Nintendo quería dar esperanza a los inversionistas de que se venía algo bueno pero acá en cambio no tiene sentido porque si anuncias la sucesora la vas a matar enseguidita pues al Switch las ventas ya se van a ir al piso entonces no 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 yo también sí hasta compartí en Twitter esa noticia por ya generar cloud pero nada más lo que sí yo además el Gamescom es medio raro que anuncien algo ahí Nintendo o sea si me decías en el Tokyo Game Show de septiembre hasta medio decía pues quizás podría pero suena raro en la Gamescom que Nintendo vaya a denunciarlo no un poco probable honestamente está difícil esa noticia no la veo la verdad es como que sí sí está bueno el rumor es así pero por otro lado eso de que ya un poco más ya está en la Gamescom papá no tiene sentido no tiene ni pies ni cabeza y bueno no 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 no